Se da la partida del clásico César A. del Río, grupo 3. Inmediatamente, Cati Bell, Andeluna, Cruzada y Tontona buscan la punta. Pasan por primera vez frente a la meta con Cati Bell dominando. Segunda, Andeluna, tercera, Tontona, cuarta, Cruzada. En el quinto lugar, cerca a la balanda, ha quedado Fedra. Se acercan al poste de los últimos 1.500. Cati Bell marcha en la delantera. En el segundo lugar, Andeluna. En el tercer puesto, Tontona. En el cuarto lugar, Cruzada. En el quinto puesto, Fedra. Última, marcha, Huelva. Faltan 1.300, Cati Bell en la delantera. Cati Bell adelante, segunda, Andeluna. En el tercer puesto, marcha por el medio, Tontona. Más atrás, Cruzada. Luego, pasando, Huelva. A continuación, ha quedado Fedra. Último a 1.000 metros y en la punta, marcha Cati Bell. En el segundo lugar, Andeluna. En el tercer puesto, Tontona. En el cuarto lugar, Cruzada. Luego, lo hace Huelva y Fedra. Faltan exactamente 800 y en la punta, marcha Cati Bell. Cati Bell adelante, cuerpo y medio de ventaja. Segunda, Andeluna. En el tercer puesto, acercándose, Tontona. Luego, lo hace Cruzada con Huelva. Se acercan a la última curva. Cati Bell en la delantera. Segunda, Andeluna. En el tercer puesto, Tontona. De esta forma, ingresan a la recta final. Cati Bell, Andeluna. Quedaron prácticamente en línea. Tercera, Tontona. Cuarta, Huelva. Y quinta, Cruzada. Faltando 250, dominó Andeluna. De atrás, comenzó a avanzar Huelva. Faltan 150, Andeluna en la punta. Huelva pasa al segundo lugar y se acerca. Faltan 80, Andeluna en la punta. Huelva un cuerpo. Faltan 50, Huelva alcanza, domina y pasa de largo. Primera, Huelva. Segunda, Andeluna. Llega a la meta. Tercera, Cruzada. Cuarta, Tontona. Luego, remata Cati Bell. Gana el clásico César del Río, grupo 3. El número 5, Huelva. Con Mariano Arenas.